Queridos acasireños, reciban un cordial saludo de su hospital no necesitado. Vemos con preocupación que algunas personas están haciendo un suicidio discriminado de algunos materiales de protección personal, sobre todo los guantes. Recuerden que los guantes son para el uso personal de la salud. Si usted continúa llevando guantes en la calle o en sus actividades diarias, puede llevar los virus y bacterias a sus casas, ya que estos se pueden pegar en el guante. Además, eso impide que usted se lave de manera correcta las manos. Por eso, dejemos estos materiales para que los usen las personas de nuestro hospital y así nos pueden cuidar. Recuerden que la prevención es la mejor forma.